Música Bueno, aquí estamos de regreso con Raimundo y Araceli que están contándonos de su vida y han querido venir a compartir su testimonio con nosotros y yo no sé ustedes, pero a mí ya me ha parecido muy interesante la conversación pero vamos a continuar, ¿verdad Raimundo y Araceli? Yo les dejé una pregunta en el aire, como dicen, ¿no? Bueno, ¿qué vio Araceli en este hombre que te dijo, sí, yo puedo pasar el resto de mi vida con él? ¿Qué fue lo que, uno o dos detalles simples, no? Bueno, le puedo decir que yo vi muchos valores familiares, yo vi su familia, yo vi lo bien que él se llevaba con su mamá, como ellos la querían mucho, me invitaba mucho a su casa, o sea, yo veo mucho a la familia y otra cosa también, lo que le dije al principio, como él era de novio, yo dije, si él es así de novio, bueno, porque tiene que cambiar, o sea, era muy formal, él le gustaba pagar, a veces no había menudo, yo iba a abrir la cartera, no, 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 pero no me dejaba, o sea, y esos detalles a las mujeres como que nos gustan. A pesar de ese vanilejo que tenemos, que tenemos mala fama, a pesar de ese vanilejo. Habla todavía mejor, porque a pesar de ser vanilejo. ¿Verdad que sí? Claro, claro que sí. Pero no, pero me parece muy interesante, Araceli, lo que acabas de decir, porque los campesinos, yo repito mucho eso, tienen, los campesinos tienen una sabiduría natural, que no la aprendieron en la universidad, y ellos dicen, le dicen a sus hijas, por ejemplo, le dicen a los campesinos, o en algunos lugares, le dicen a sus hijos, le dicen, la mujer se busca como las vacas, por las madres. Y de raza. Exacto, la raza. Las madres. Las madres, o sea, cuando tú vas a buscar una vaca, tú vas a buscar una vaca mirando quiénes son, de dónde viene, ¿no? ¿Quién es el padrote y quién es la madre? Esa es la sabidura campesina. Pero en la vida del ser humano, podemos trasladar eso perfectamente. Tú viste muy bien, un hombre que viene de una buena familia, que respeta a sus padres, tiene que, no puede ser un mal hombre. Puede equivocarse y puede cometer muchísimos errores, pero la posibilidad de que sea una buena persona son muchos más que aquel que no viene de un hogar bueno, ¿verdad? O que no respeta, o no le importan sus padres. Eso fue un buen detalle. Yo pienso que ahí pensaste con mucha madurez. Sí. Y en el caso tuyo, Raimundo. Mira, tú sabes que tenemos, son muy parecidas las historias, porque ella también viene de una familia humilde, pero de una gente que tiene buenos valores. Sus padres, sus madres son... Oye, nunca lo vi en ningún tipo de discusión de su mamá. Yo siempre bromeo mucho y es lo más parecido a la madre Teresa de Calcuta, no mal que vive ayudando, una mujer humilde, pero de un corazón noble donde en el barrio tú te das cuenta cuando tú llegas a visitar a alguien y que todo el mundo la quiere, todo el mundo pregunta por ella. Como que es lo que tú debes pensar antes de tú elegir con quién tú vas a seguir y compartir tu vida o toda tu vida. Claro que sí. Porque ya lo económico en total, ninguno teníamos nada. Luego de que haya una base familiar importante, ya todo lo que viene, y bendiciones de Dios, vamos a estar preparados para eso, pero sobre la base de lo que Dios quiere. Claro que sí, claro que sí. Eso es totalmente correcto. Cuando nosotros nos amamos, cuando nos respetamos y nos valoramos, podemos ser felices en cualquier lugar, debajo de un árbol. Y lo que aparezca no lo compartimos. Pero cuando eso no existe, cuando no hay esos valores, puedes vivir en el castillo que tú te puedas imaginar y ahí vas a ser infeliz. Y cuando tú ves el respeto que ellos tenían hacia sus padres, donde hay una cantidad de hermanos, que todos respetan, que todos están bien alineados y que todo el mundo, si hay es para todo el mundo, donde se comparte lo poco que hay. Entonces yo, bueno, yo estoy realmente enamorado de algo que vale la pena, que luego pudiera ser para mis hijos, cuando ya formemos un hogar, va a estar como hoy día, es así, gracias a Dios, bajo esos mismos valores. Yo lo que espero, que los que están viendo el programa, sobre todo aquellos que todavía no se han casado, yo pienso que deben oír bien esto que están diciendo Ramón de Araceli. Y a la hora de elegir una persona para compartir tu vida, que no lo elijas por las cosas materiales que pueda tener, por su intelecto, a lo mejor es una persona tan inteligente, tiene tantos títulos y todas estas cosas. O sea, eso es importante, pero no es lo más importante a la hora de elegir una persona con quien compartir tu vida. Hay otros valores y son los que ustedes han mencionado aquí. Que la gente no se case porque hoy día, lamentablemente, asistimos a muchas actividades sociales de boda y es algo lamentable cuando tú ves una actividad social que lo hacen en la casa de Dios y no dura nada, porque se fían más. Y no vuelven más tampoco, van el día que se casan y... Porque realmente no están caminando buscando estas cosas. Pero qué pena, porque al final las otras cosas no sostienen una relación jamás. Así que yo los felicito porque los dos fueron muy maduros a la hora de elegir y de tomar en cuenta los detalles para decidir tomar esta decisión. O sea, que actúan ustedes los dos con mucha madurez. Bueno, nos casamos, vamos a dejarlo ahí, nos casamos y comenzamos a vivir ya un escenario distinto, una dimensión diferente, casados. Comenzamos a vernos ya tal como somos. A veces dentro de los noviazgos, pues, mantenemos muchas poses, ¿verdad? Ya no nos deja... Durante el noviazgo nunca nos van a ver despeinadas, ¿verdad? Sin maquillaje y nada de esas cosas. Comienza a ver esas reales. Nos vemos real como somos, pero no solamente en lo exterior, sino también en lo interior. Y comienzan a verse algunas cosas que no vimos durante... Tú sabes que la palabra novio tiene esa composición, ¿verdad? De novio. No vio. De que novio. No vemos nada cuando somos novios. El padre Gerardo, el padre Gerardo siempre habla mucho de eso. El novio. No vemos nada. Exacto. Pero después que nos casamos lo vemos todo. Ese es el problema. Y lo que no se ve hay que enseñar. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo primero, Araceli, que comenzó a complicarse en la vida de ustedes dos como matrimonio? ¿Qué fue lo primero que tú dices? Oye, pero yo no pensaba que era así. Bueno. No te preocupes, que aquí podemos decir todo esto porque nadie lo va a saber. Solamente el que lo está mirando. Bueno, ¿qué le digo? Bueno, usted sabe que verdaderamente lo que mantiene un matrimonio es el amor. Claro. Porque lo que lo soporta. Porque, por ejemplo, tú vivir con alguien que tú no es tu hermano, tú no te criaste con él. Claro. Solamente el amor aguanta todo y cuando tú arreglas la cama y te dejan la toalla mojada en la cama y aunque tú lo digas y el reguero y cosas que pasan en el matrimonio, las llegadas tarde. Llegaba mucho tarde. Sí. Sí. Que realmente no era tarde, era temprano a la madrugada del otro día. Sí, ese era el problema. Hay un error ahí. La llegada tarde, o sea, la separación de viernes, como me decía él, que nos cansamos con separación de viernes. Tú sabes que a mí me fascina la separación de viernes, Araceli. Te voy a decir por qué. Porque a mí me parece tan interesante que al hombre le gusta la separación de viernes siempre y cuando sean ellos los que elijan el viernes. Exacto. Pero cuando se trata de que la mujer quiera el viernes, entonces ahí no entramos en eso, ¿verdad? ¿Quién no, Raimundo? No, no, no se factura igual. No es igual, ¿verdad que no? No, claro que no. Entonces es una de las grandes injusticias que hay en esto, ¿no? A la hora de que un hombre quiera un viernes, pues no hay ningún problema, amigo. Vamos a cogernos el viernes los dos, ¿verdad? Sí. Pero ahí no vamos a poner conciliar eso, ¿no? No. Ahí se ve claramente que es una injusticia lo que estamos haciendo. Eso es así. Entonces, ese tipo de detalles, las llegadas tardes y la inmadurez que teníamos porque nos casábamos muy jóvenes. Por ejemplo, yo todo lo quería solucionar divorciándome. Ah, sí. Sí. Yo quería porque a mí no me gusta sufrir. Ya. Y esas cosas de que llegada tarde, de que no te... ¿Hablabas tú con él, Araceli? ¿Le planteabas tú lo que te estaba molestando? ¿Se lo comunicabas? Claro. O sea, tú no eras de la que te quedaba callada y después flotaba, ¿no? No, no. Sino que se lo decías. Se lo decía y... Pero, ¿y tú qué decías a eso que ella decía? Porque ella... Yo no hablaba, yo estaba que me duele la cabeza que dejar eso para después. Así era. Sí, claro, porque ya que no son horas para hablar de eso. Una gente se te siente en la punta de la cámara, tras la mañana a las cuatro, vamos a hablar ahora. Esto no son horas de hablar. ¿Y cuál era la hora, Raimundo? Al otro día, luego de que uno comiera, cuando tuviera una cervecita en la mano, vamos a hablar de eso. Pero es ahora. En ese tiempo era así. Ah, sí. ¿Y tú no le hablabas a otra hora también? Claro. ¿Y entonces ahí qué decía? Bueno, él mejoraba un mes, dos meses, pero entonces volvía. Y eso te hacía sufrir. Claro. Sí, porque ya teníamos una niña, tenemos dos niños, dos hijos que ya son grandes y una nieta. Y los hijos, uno necesita criarlo con ellos, que ellos vean la compañía. Pero además, tú te casaste para estar con él. Exacto. No para que él estuviera por ahí y tú en tu casa, ¿no? Exacto. Que es lo que yo siempre digo en este programa, tenemos que entender eso. O sea, el matrimonio es de dos, o sea... Yo no me casé para estar sola, dice la mujer. Yo no me casé para que tu tiempo libre lo esté con otras personas. Con amigos. La gente no entiende que eso es una infidelidad. Sí. Aunque sean varones. No, aunque sean... Bueno, no mencione... Hoy no se puede hablar de eso mucho, pero no se entiende. Pero quiero decir que un grupo de amigos tomando tragos, jugando dobro, haciendo cualquier cosa así. Es una infidelidad. Oye, ¿por qué es una infidelidad? Porque mucha gente habla de infidelidad y se cree que infidelidad nada más es que tu esposa esté con un hombre que no es su esposo o él esté con una mujer que... Pero infidelidad significa quitarle a uno lo que le corresponde al otro. El tiempo. O sea, quitarle a una persona lo que le toca al otro. Tú le quitabas a ella el tiempo que a ella le tocaba de ti. ¿Para dárselo a quién? A tus amigos, jugando muy tranquilo. Tú no estabas haciendo nada malo quizás, pero le estabas tomando su tiempo. Y es un acto de infidelidad. Y por eso hace tanto daño. Y finalmente, Araceli, llegaste tú a concebir la idea de que no valía la pena este matrimonio en esa forma y que valía la pena mejor divorciarse de esto. Bueno, yo al principio, como le decía, la inmadurez. Yo quería divorciarme por todo, pero siempre estaba ahí. Pero ya antes... ¿Y se lo decía que tú querías divorciarte? Sí, pero él no me hacía caso gracias a Dios. No te creía. Porque Dios tiene un plan con uno. Claro. Con cada uno. Y Dios tuvo el plan con nosotros. Porque justo antes de nosotros conocer al Señor, ya yo no lo pensaba tan... O sea, yo a veces se lo decía por amenazarlo, no era que yo quería. Pero justo antes de conocer al Señor, ya yo me estaba cansando de verdad. Te estaba cansando de verdad. Sí. O sea, que ya era en serio este asunto. Y quizás no valía la pena, tú entendías que no valía la pena continuar, porque él no entendía. Exacto. Miren, vamos a dejarlo ahí. Sí, es mejor dejarlo ahí. Sí. No, pero no lo vamos a dejar ahí para nada. Vamos a continuar ahorita. Ah, ok. Vamos a hacer una pausa. Porque yo quiero ahora escuchar a Raimundo, sobre todo porque tenía una esposa de la que se casó enamorado, a quien eligió de una manera voluntaria y con tantos detalles, es interesante, ¿verdad? Y luego él es capaz de escucharte que estás sufriendo, que no es justo lo que está pasando, y sin embargo, él no le daba importancia. Yo quiero que él me explique eso, a mí, a los hombres que están viendo el programa, por qué pasa una cosa así en el corazón de un hombre, que no es malo, que es una persona bien, como tú misma decías, pero sin embargo aquí estaba ciego y sordo, y no era capaz de escuchar a la persona que ama que está sufriendo. O sea, esa parte que es tan común en la relación humana hoy en día, sobre todo en los esposos, hay que entender por qué pasa eso. Si es lo que yo quiero que tú, Raimundo, después de la pausa me expliques, por qué tu indiferencia, por qué no te molestaba o te dolía ver a tu esposa sufrir por ti. Entonces, de eso vamos a hablar después de la pausa, si te parece. Con el permiso, el permiso de ustedes, regresamos seguidos, amigos. Vamos a ver lo que Raimundo nos va a decir, ¿verdad que sí? Raimundo nos va a decir, ¿verdad que sí? ¡Gracias!